¡Dime ahora! ¡Ya tenéis lo que no te he oído! ¡Amélie! ¡Dime ahora! ¡Dime ahora! ¡Dime ahora y compañía! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Tenéis los dedos! ¡No! ¡No! ¡Aquí, no! Bueno, es que pasa. Nadie del niño sabe. ¿Pero qué antes pagan las letras o cómo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Fansilidades! Esto es la vida que hay aquí, en realidad, señora. Ya es que aún te la vio mucho, ¿no? ¿Y lo que ha pasado? Anda, no quiere ganar el zumo, ¿no? Ya lo que tiene que ir a tu agua. ¿Qué? ¡Uno! ¡Papá! ¡No! ¡Aquí, no! ¡Uno! ¡140! ¿Es que no entres los naros en la canadero? ¡Esto es mi marido! ¡Vete! Oste es el mundo os va a enseñar el canadero. ¿Cómo estás? Bien, pu人 poroto, ¿eh? ¡Valecha! ¡Dra un euro con la bolsa! ¡Darata! ¡Еsto viene aquí! ¡No, no! ¡Ay, una! ¡Esto es un zumo! ¿Es eso? ¡Exactamente! ¡ 잡! ¡Esto se come una bella ahora! ¡Clarmon, galina! ¡Amén! ¡Pue些 fútbol osy! ¡ygüepe! pero no se acaba ya, ni lo pego bien. Hola, señora. Hola. Toma, ¿dónde está la prima? Pues mire, tortilla de gamba. Sí, díganlo. Por el flop. Y sopa de gamba. Qué rica. ¿Qué tal? Sí, estos son por el flop. Obo alzada. Obo alzada. Y tortillas. Y señora, usted que está aquí a suerte que tocó. Y aquí un poquito que ya se va yendo, hijo. Dice que retuvo, retuvo, guardo un palabra, ¿eh? A ver, ¿eh? Dice que retuvo, 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 retuvo.